Sí, este también, este me gusta, este no... ¡Ay! ¡Me habéis pillado! Me habéis pillado seleccionando mi top 10 de labiales para otoño-invierno. Sí, os voy a enseñar hoy mis labiales que más uso en otoño-invierno, por lo menos intentaré hacer una referencia de los que más uso en este otoño-invierno. Así que si queréis verlo, pues nada, quedaros que empezamos. Antes de enseñaros los labiales que he seleccionado para este vídeo, mi top 10, deciros que voy a intentar sacar 10 labiales. No van a ser en plan top 10 de el que hace el número 10 el que menos me gusta y el número 1 el que más me chifla, no. Son 10 labiales, cada uno tiene una proporción más o menos igual de que me guste o no me guste, pero a lo mejor alguno me gusta más que otro. Pero sobre todo lo que quería hacer es seleccionar 10 labiales que reflejan muy bien todos los labiales que yo tengo, porque en realidad tengo más de esos tonos, pero reflejan todos los labiales que yo tengo y reflejan un poco el gusto que tengo yo o lo que prefiero, la preferencia que tengo yo en cuanto a maquillarme los labios ahora en estos tiempos tan fríos que es el otoño y el invierno. He intentado seleccionarlos de todo tipo de color, he intentado también tener en cuenta que estén en lineal más o menos fijos, que los podréis conseguir si alguno os gusta que podáis acceder a él. Y también he intentado seleccionarlos de precios distintos, entre low cost, medio coste, hay alguno de gama alta, pero que bueno, el típico de MAC que siempre se enseña. Y bueno, pues que también deciros que yo en invierno, en otoño y en invierno, me gusta utilizar colores cálidos, en realidad como a todo el mundo, para mí los colores rosas, oscuros, rosapalos, amoratados, que ahora se llevan muchísimo y están súper de tendencia. Me gustan también los borgoñas, los rojizos, los rojos, me encantan, ya lo sabéis. Y sobre todo da igual el tono, pero me gustan. Deciros que también en invierno, en otoño y invierno, tienen muchos de los colores nude raros en mí, porque en estas fechas me gusta mucho maquillarme los ojos con fuerte, vamos, con buen ahumado, con buenas pestañas, y entonces pues claro, para ese tipo de look prefiero más unos tonos más nude. Entonces en invierno y en otoño y invierno, pues también me suelo maquillar y utilizar los nude que tengo. Así que en este top 10 también os saco algún nude para la que os gusten estas tonalidades. Voy a empezar de tonos suavecitos, de tonos flojitos, pasando por rosas, tirando a lilas, tirando ya un poco a borgoñas, a berenjenas, a rojizos, algún rojo tirando amarronado también os sacaré. Es decir, tocaré un poquito los colores que, bueno, están un poco de tendencia, que a mí me gusta llevar, etc. Comentaros que yo, por ejemplo, hay tonos que se llevan y que tengo, y de hecho uno lo voy a enseñar, pero creo que no me favorecen en exceso. Lo mismo que digo que los amoratados y los borgoñas y los rojos sí que me gustan, me gustan como me quedan, me siento que me favorecen. Hay colores como, por ejemplo, los rojizos amarronados, o los que son muy berenjenas, muy, muy, muy oscuros, creo que no me quedan bien. Es que cuando me pon un color de esos, parece que me he hecho 10 años encima. Es decir, que envejezco un montón. A mí me da la sensación que me veo como más señora, como más vieja. Entonces, pues lo uso, porque a veces hay tipos de look o algo que requieren un tono así, pero sinceramente es de los que menos. También es verdad que es de los que menos colores tengo. Pero bueno, en general ya digo que voy a tocar distintas tonalidades, distintos tipos de labiales para que más o menos estéis todas contentillas y que os dejo ahora mismo con ellos. Así que empezamos con esos labiales. Empiezo con este color nude, que es el 190 de Better The Nude, de los Ultimate Color de Catrice. Es un color nude bastante famoso por su precio y por el color, porque es un nude tirando a crema, tirando a rosa amarronado, no borra excesivamente el labio, a pesar de que es clarito. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho, como digo, para colores, bueno, para los ojos muy marcados, para look muy fuertecito. A ver si lo pongo bien. Este. Como veis, es un color precioso. Y bueno, ya digo, yo tengo muy pigmentado el labio, pero no me lo borra en exceso, aunque sí que es verdad que no me aporta apenas color, pero queda bastante bien. No me hace cara de muerta, que es lo que a mí no me gusta de los nude. Y bueno, es bastante chulo. Muy cremoso, muy hidratante, y el precio de los de Catrice, ya sabéis, ronda los 4 o 5 euros, o sea que está genial. El siguiente es de los nuevos que han sacado Essence, de los Long Lasty, es el 09 Wear Barriers. Y bueno, es de los colores más especiales que tiene esta colección, y desde que lo tengo, le estoy dando un tute impresionante. Me parece un labial muy especial, muy bonito, es un rosa, tirando a lila. La verdad es que, como ya digo, este año ha sido el año de los fusias lila y morada, pero tiene un toque también rosáceo que lo hace bastante ponible, tanto por el día como por la noche, para cualquier look. La verdad es que también es muy cremoso, no es muy duradero, pero bueno, pero la verdad es que está muy bien. Y veis, tiene ahí un ligero satinado, se parece un poco a la textura del Ultimate Color, pero ya digo que este es un color, como veis, muy 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 bonito, muy ponible. Y bueno, pues le estoy ya digo, dando un tute, que yo creo que es el labial que más estoy usando, por lo menos en este otoño, lo que llevamos de frío. Y que os voy a decir, súper barato, unos 2 euros aproximadamente, y la verdad es que vale la pena, por lo menos que veáis, veáis los colores que tiene, no sé, están bastante bien. El siguiente que os enseño es el Mystic, de los True Color Mate de Sleek. Es un color que a lo mejor yo no lo veo tan ponible, pero no por eso no va a ser bonito, al contrario, me parece un color espectacular, a mí me gusta muchísimo, y a la hora de looks así más, no sé, más de noche o algo, me gusta ponérmelo. Al ser de textura mate, estos labiales son bastante secos, con lo cual yo lo veo un poquito más incómodo que los otros. Pero el color es precioso, parece que se parece un poco al que os he enseñado antes de ese, pero este tira más al morado. El otro es un poco más cremoso, más suave, y este tira más al morado, como podéis ver. Y bueno, en el swatch, que lo tengo aquí, es este de aquí, pues como veis, su textura mate, y bueno, da miedo, este labial cuando lo ves así, en vivo y directo, da miedo, pero luego se queda precioso, y además, es de esos labiales que te cambian la cara totalmente, y no sé, a mí me gustan mucho, y si te parece incómodo, pues nada, lo aplicas con un bálsamo, con un primer, y chutando. Estos labiales suben un poquito más de precio, tampoco son muy caros, unos 6 euros, y valen mucho la pena, porque son súper duraderos, y la verdad es que están genial. El siguiente que os saco es este de Kiko, de la línea que sacaron Later Like, creo que todavía siguen a la venta, y bueno, es el 02 Ironic Magenta, y es un color también por el estilo de los que he sacado, se parece bastante al Mystic, pero este es más jugoso, este no es mate. Este tipo de labiales, creo que, bueno, como he dicho, creo que siguen todavía a la venta, me parece que eran para una colección, pero siguen, por lo menos en la web, yo lo he seguido viendo, y bueno, es textura bastante gloss, no es como los Glossy Styler, estos son más pigmentados, mucho más cremosos, y la verdad es que es precioso. Os enseño el tono, como veis, tiene cierto parecido al Mystic de Sleek, que es este, pero este, como veis, la textura ya cambia, es más gloss, es más cremoso, no sé, es muy mono, y la verdad es que, bastante ponible, cambia mucho la cara, cuando lo llevas, pues, la verdad es que, te ilumina muchísimo el rostro, no sé, un color, muy, muy bonito, y luego también están bien de precio, bueno, bien, estilo labiales de Kiko, si lo encontráis en oferta, muchísimo mejor, pero ronda los 6 euros, o incluso 7, pero que ya digo, que si los podéis encontrar en oferta, aprovechar, porque es un labial, que vale muchísimo la pena. El siguiente que os enseño, también es de Kiko, es de la gama esta, plateada, creo que se llaman, Cream Shame, o algo así, el número, no lo vais a poder ver, pero lo voy a dejar por la pantalla, lo buscaré en la web, porque tiene número y nombre, y bueno, es de los de stick, así de estos modernos, de los plateados, uy, cuesta trabajillo abrirlo, y bueno, es este color, que es un color rarísimo, es como una especie de coral rosado, tirando un poco a rojizo, no sé, es un color muy natural, muy ponible, aunque es un color fuerte, no es un color nude, ni nada de eso, pero a mí me gusta, incluso para el día a día, porque se quedan los labios, muy bonitos, con un efecto muy bonito, muy cremoso, con un color muy subidito, de labios muy subidos, muy, no sé, es un color que la verdad está chulísimo, es este de aquí, como veis parece muy oscuro, muy, esto yo no me lo voy a poner, pero sí, queda muy natural, queda un rojo natural, y no sé, es un color que también veis, también es, así satinadito, y bastante cremoso, estos labiales también son de los, más gama alta, entre comillas, digamos de Kiko, también están rondando los 6 o 7 euros, pero como ya digo, si podéis aprovechar, en oferta de Kiko, de labiales, os recomiendo esta gama, porque la verdad, a mí me gusta muchísimo, es súper cómoda de llevar, y la verdad, es que un labial que está bien, así que, este está también. Bueno, el siguiente labial, es el indiscutible, por antonomasia, de todos los otoños, inviernos, y de todos los años, es el famoso Rebel de MAC, de textura satin, como ya sabéis, un labial de MAC, este es el más caro, que os voy a enseñar, es el primer labial de MAC, que yo tuve, y la verdad, es que es una maravilla, ahí lo veis, y es un color muy fuerte, que da miedo, la verdad, es que la gente, cuando lo ve, yo cuando lo vi, cuando lo abrí, dije, uff, yo creo que me he pasado, con este color, pero bueno, hay que ser atrevido, y luego en sí, el color no se queda tan fuerte, en el labio, este de aquí, quizás no podéis apreciar, muy muy bien, el tono, ahí lo veis más, es un color, morado, tirando más bien a fucsia, es precioso, es muy bonito, en los labios queda divino, cuando veáis mi vídeo, que tengo pendiente, de colores morados, colores nude, y todo eso, que sí que haré swatches mejores, y seguramente, a lo mejor, me lo pruebo en los labios, cuando haga mis labiales de MAC, lo veréis lo que cambia, este labial, cuando te lo pones, yo por lo menos, me ha sucedido, que la gente, me ha preguntado siempre, que tenía, bueno, que me ha preguntado, que me ha dicho, que tenía muy buena cara, es decir, que es un labial, que te cambia tantísimo la cara, hasta el punto, de que la gente, se da cuenta, porque ya digo, que por sí solo, ya maquilla, el rostro completo, o sea, que es una maravilla, empezamos por mis amados rojos, voy a sacar el 715 Ruby Tuesday, es un rojo rojo, es de Max Factor, a ver si lo podéis ver, es de Max Factor, y es un rojo rojo, vamos, rojo, ni tono azulado, ni todo fresa, ni tono nada, es un rojo vivo, precioso, me gusta muchísimo, me lo regalaron el año pasado, en el trabajo, para el amigo invisible, y la verdad, es que dieron con la tecla, lo especial, que tiene este labial, es que es satinado, yo la mayoría de rojos, que tengo, son mates, y este, es un poquito satinado, y lo que, sobre todo, me gusta, es utilizar, este tipo de labiales, así rojos, con brillito, en navidades, no sé, a mí la navidad, la veo siempre, desde el punto de vista, de un labial rojo, todo el año, ya sabéis que a mí me gustan, pero, la navidad, me gusta mucho más, este de aquí, y fijaros, es un rojo, pues ya veis, vivo, vivo total, y no sé, me parece, muy bonito, muy ponible, fijaros que toque tiene, y no sé, a mí me encanta, y bueno, el precio, no sé, porque es un regalo, creo que rondan por los, 8 euros aproximadamente, lo podéis encontrar, en distintos sitios, están de, Max Factor, en el mercado, en Mercadona, creo que ahí están de Max Factor, o sea que ahí también lo podréis encontrar, otro rojo que os enseño, es el, Perfect Red, de NYX, eh, bueno, pues que deciros, ya lo saqué hace muy poquito, en, en mi OKCao, es un rojo que me encanta, es un rojo también vivo, pero este tira, es un poco más apagado que el anterior, y además de textura mate, lo hace bastante diferente, o el que os he enseñado, de Max Factor, es, eh, bastante cómodo de llevar para ser mate, los labiales mate de NYX, se llevan muy cómodos, y este dicen que es, el, clon, del, Russian Red, creo que ya os lo he comentado, anteriormente, en otros vídeos, pero dicen que es el clon, como veis, el otro de Max Factor, es más vivo, y este es un pelín más apagado, y ya su textura mate, pues lo hace diferente, en el labio se queda muy aterciopelado, y queda precioso, a mí me encanta, me encanta muchísimo este labial, y ya digo, que yo he visto Swatch, y que sí que se le da bastante aire, al Russian Red, yo no lo sé, porque no lo tengo, me encantaría, por supuesto, pero ahora mismo, con este labial me conformo, súper barato, lo compré en Maquillalia, en torno a los 3 o 4 euros, creo, y bueno, es una lástima, de que ya no lo tengan en Maquillalia, pero posiblemente en Beautique, o en Radabiutic, o en Primor, o algo así, pues sí que podréis, encontrarlo, y os lo recomiendo total, vamos subiendo tonos, vamos con los rojos, ya más borgoña, más vino, os voy a enseñar el 107, de Rimmel, en London, de la gama de Kate Moss, los rojos, no sé si este sigue a la venta, yo lo compré el año pasado, pero bueno, como cambian de colores cada año, no sé si está, pero es un rojo, como veis, oscuro, ya tirando a vino, también muy bonito, estos labiales de Kate Moss, a mí me parecen muy cómodos, tienen una textura mate, pero que no es mate del tono, se queda el labio para nada, acartonado, ni nada, tiene un cierto brillito, un cierto satinado, serían como una especie de satin, a lo mejor de MAC, o algo así, es un color muy elegante, muy bonito, este tipo de colores, también me gustan mucho, para esta época del año, y como veis, pues, no es mate del todo, pero tiene ahí un cierto, velo brillante, y bueno, pues, es muy, muy mono, queda precioso en el labio, la verdad que de los tonos rojos, estos son de los que menos, menos me gusta, tengo que decirlo, ya os los contaré, cuando haga el vídeo, de mis labiales vino, porque tengo varios, no solo este, el que voy a enseñar luego, porque me da la impresión, de que me envejece mucho el rostro, yo me veo más vieja, con estos labiales, pero la verdad, es que para un look, así elegante, con los ojos no muy marcados, en doraditos, en beige, o algo así, quedan bastante mono, este labial, cuesta, unos 6 euros, depende de donde lo compré, yo me costó 6 euros, en Mercadona, pero creo que en el corte inglés, rondan casi los 10 euros, o sea que, es la típica marca, que dependiendo del establecimiento, os costará un precio u otro, y yo lo recomiendo, porque son muy cómodos, muy duraderos, y están muy bien estos labios, y ya para acabar, repito marca, en este caso es Sleek, otro mate, que es el Bump, es un color, que, uff, uy, mirad, se me ha chancado un poco, se le sale un poco la parte de arriba, pero bueno, no pasa nada, la ponemos, es un color así, como veis, también rojo oscuro, bastante, bastante oscuro, ahí, por la luz, no se ve tan oscuro, pero yo lo estoy viendo aquí, en vivo y directo, más oscuro de lo que se ve ahí, es un tono mate, es bastante reseco, de los que tengo de Sleek mate, que tengo tres, es el más resequillo, y bueno, y fijaros, este color, es, vamos, miedo, 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 como veis, este tira un poquito más al rojo, el de Kate Moss, y este tira un pelín más al marrón, o al morado, a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, el Diva de MAC, pero yo, el Diva de MAC, es lo que os he dicho antes, el Diva de MAC, es un color precioso, muy elegante, de este estilo, pero es un labial, que son caros, y yo ya digo, que con este tipo de labiales, me los pongo, en un momento determinado, porque me veo muy vieja, con este color de labio, como que me envejece, muchísimo el rostro, así que, paso de gastarme, lo que vale el labial de MAC, para ponérmelo muy pocas veces, porque no siempre me atrevo, y mira que yo me atrevo con todo, pero bueno, creo que este labial, se le puede dar un aire, no lo sé, quien tenga el Diva, que me lo diga, pero de los de Sleek, puede que le dé un aire, porque es un color, borgoña, vino, oscuro, oscuro, tirando un poco amoratado, incluso con un toquecillo marrón, no sé, es también, muy mono, pero esto es como todo, hay que verlo en los labios, y ya cuando os enseñe mis labiales, por tonalidades, por marcas, que podéis ver swatches en los labios, veréis lo que puede cambiar la cara, pero en fin, es como digo, resequillo, el precio ya lo he dicho antes, en torno a los 6 euros por ahí, pero la verdad es que valen la pena, porque son súper duraderos, pigmentan un montón, y es un labial que es de bastante buena calidad, la verdad, y nada, pues que estos son los labiales que os he sacado, esta es la selección de los 10 labiales, que más me gustan, en este otoño invierno, del 2013-14, espero que os haya gustado, si tenéis otra idea, o tenéis otro tipo de labiales, me queréis recomendar algo, recomendándolo a todas en general, pues que en los comentarios podéis dejarlo, lo que queráis, recordaros que en la cajita de información, pues como siempre, os dejo los enlaces de redes sociales, que por ahí casco mucho también, y tenéis también enlaces a mi página web, que si os ha gustado el vídeo, pues si os apetece, pues darle al me gusta, y que bueno, que si me habéis conocido, y nunca me habéis visto, pues que os animo a que os suscribáis, y que me sigáis la pista, por aquí está el botón de suscripción, nada más que al resto, pues que muchísimas gracias por verme, que pues que nos vemos en próximos vídeos, hasta muy prontito, un besado, chao.